Hola, ¿qué tal mis amigos y seguidores de Archifarándula? Les comento que para este capítulo 15 del desafío 20, el capítulo empezó con el equipo beta cumpliendo con el terrible castigo que fue vivir esposado durante 24 horas. Los participantes están cansados, muy agotados, ya que comentan que no durmieron nada y por esta razón están muy débiles, ahora cuando los sentenciados se enfrenten en el gran desafío a muerte. Por su parte Kevin se sincera con sus compañeros de equipo y recuerda que una vez tuvo que golpear a un hombre que intentó agredir a su novia, por lo que él no dudó un solo segundo en patearlo para hacerla respetar. En este capítulo se llevó el gran desafío a muerte en el box negro. Andrea Serna momentos previos al desafío a muerte dio una noticia importante, es que un equipo bajara bandera muy pronto. Cuatro hombres y cuatro mujeres tuvieron que pelear por su cupo dentro del reality de los colombianos, pero dos no lo lograrían. Los participantes sentenciados, Campanita de Omega, Hércules de Gama, Marlon de Beta y Danilo de Alfa. Por su parte de las mujeres, Luisa y Acero de Beta, Dixon de Alfa y Caroline de Omega. Luego de una semana llena de competencia y pruebas de comida, servicios y beneficios, los sentenciados a muerte se enfrentan a su prueba que será para dos de ellos la final. Los desafiantes lucharon a muerte ya que ninguno quería irse primero. Se enfrentaron los desafiantes, lucharon a muerte ya que ninguno quería irse. Primero se enfrentaron los hombres. Para ganar la prueba se requirió agilidad, puntería, fuerza y mucha coordinación. El primero en terminar la prueba fue el popular Campanita. Seguidamente se salvó Marlon de Beta para finalmente salvarse Hércules de Gama. El participante eliminado del desafío 20 fue Danilo del equipo Alfa. Seguidamente se enfrentaron las mujeres en el gran desafío a muerte en el box negro. Para ganar la prueba se requirió coordinación, agilidad y mucha puntería. La eliminada del desafío 20 años fue Acero.